Mi nombre es Anneli Moral, no Annel Abusador, así que vayamos con mi motivación, no quitarle y gracias a Dios, no ha sido fácil, he sido una oportunidad de tener la gente que tengo apoyándome, en que persevera todo, hago algo de música, lo hago con el corazón en mi vida y eso me ayuda mucho en cuestión de seriedad, compromiso, en mi barrio, en Chile, en México, en Colombia. Bueno mi gente, aquí estamos, el Abusador Eduard Fender, DJ Belson, Live Music Game, Osorio Aprovecho, trabajando en los nuevos temas. Eduard Fender, el Fender Music, saludame a mi Fender Nation, los quiero. O sea, trabajando con los duros, con los mejores, haciendo las mejores producciones y mejor trabajo. Palo es lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!